El miércoles 26 se llevó a cabo en la sede del Consejo Deliberante una charla informativa sobre la nueva ley PYME organizada por la Subsecretaría de la Producción. El subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda, y el representante de Senasa, Mariano Baigorria, se refieren al encuentro en la siguiente nota. Aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Maipú se va a hacer una charla explicativa, informativa, de lo que es la nueva ley PYME, sus alcances, y también demostrar que todo este tipo de empresas que representan el 90% de las empresas del país, unas 980.000 empresas que generan el 70% de trabajo en blanco en el país, son fundamentales en un objetivo final de pobreza cero. creo que esto con los emprendimientos son la fuente futura de los trabajos genuinos que van a venir en un pueblo como Maipú. Para lo cual, bueno, salió esta ley que es la primera ley que yo digo que es de baja de impuestos y de beneficios impositivos, que por lo menos yo he conocido. Y que genera también unas herramientas para financiamiento y para manejo de las PYME que son de mucha utilidad para la mayoría. En Maipú, bueno, la parte agropecuaria también la mayoría son del sector micro y PYME, por lo cual también están alcanzadas. Entonces agregamos una herramienta también de explicación de una herramienta muy novedosa que es el DTE electrónico de autogestión, para lo cual también va a haber una explicación de parte de Senasa para que el productor tenga esa facilidad y esa idea de bajar la burocracia y bajar los problemas de día a día que tienen todos los emprendedores en la Argentina. Buenas noches, bueno, nos han convocado acá el consejo a nosotros perteneciente a Senasa para tratar de explicar a grandes rasgos el nuevo sistema de autogestión para productores agropecuarios, el cual va a permitir a cada productor gestionar sus propios documentos de tránsito electrónicos o DTE, como se llama normalmente. Es simplemente eso, vamos a ver qué es lo que podemos explicarles y evacuar todas las dudas que puedan llegar a tener.